muy buenas tardes bendiciones a todos espero que hoy la ten pasando de maravilla como siempre espero que hoy estén disfrutando de este hermoso día aquí tenemos un clima maravilloso y estoy aquí por primera vez en el patio de mi casa sentado disfrutando de la naturaleza de la belleza que dio le brinda a uno cada día miren para allá miren qué patio más bonito eso es monte culero bueno excelente hoy quiero hablar un poco de la pasión estaba observando aprendiendo de la vida la semana antepasada mi negra jade list tenía en su casa invitado a unos amiguitos igual que jaco tiene un amiguito que durmieron aquí en la casa y es la primera vez que ella recibía visita una amistad de ella que venía a quedarse pero la niña jade le especial ella en la mañana cuando toca ir para la escuela hay que hacer hay que resucitarla en pocas palabras yo la beso la brinco la muerdo la hago coquilla la hago lo que sea y no se levantó jaco me confesó que ellos se hacen lo dormido me dijo jaco no es que nosotros no hacemos lo dormido y nosotros lo escuchamos y no hacemos como lo que no estamos atendiendo pero qué sucede con eso el punto es que cuando vino la visita a mi casa la amiga de mi niña y mi niña estaba durmiendo en eso en eso en esa dormida que ella da que no se quiere levantar y escucha la voz de que está su amiguita se levantó de esa cama corriendo y se tiró y salió a jugar de una manera increíble entonces me recordó mucho de la pasión como nosotros cuando estamos apasionados siendo algo como nosotros siempre tenemos energía esa buena actitud como nosotros cuando estamos apasionados nunca estamos tristes imagínate pregúntate cuando te conocí una persona apasionada que tenga depresión o una persona que sea apasionada que sea negativa o una persona que esté apasionada que en el primer obstáculo se rinda o una persona que sea apasionada que no te dispuesta a aprender a crecer y cambiar cuando tú tienes pasión lo único que te queda es dar amor atreverte a hacer las cosas superar tus miedos cuando tú tienes pasión nada te detiene me recuerda en la palabra de dios cuando pablo tuvo la revelación de jesucristo y se convenció de que lo que iba a predicar la palabra de dios una vez estaba predicando y como estaba predicando y no le gustaba a la gente lo que él estaba predicando le entraron a pedrada y pablo se tuvo que hacer el muerto y después que se hizo el muerto que la gente pensaba que estaba muerto se paró de ahí se sacudió y siguió predicando mira hay que estar bien apasionado para después que te entren a pedrada tú parate y seguir predicando estaba apasionado con llevar el mensaje de dios estaba apasionado con servirle a dios entonces hay muchísimas cosas que te enseñan cómo la gente puede cambiar el mundo cuando se apasiona de algo hoy en día tú y yo andamos en carros para arriba abajo pero el primero que se apasionó con eso fue henry fall todo el mundo lo criticaba y él se apasionó de que algún día él iba a lograr eso y hoy en día nosotros disfrutamos de eso porque una persona se apasionó también otra vez en la biblia en hechos habla sobre eso también que pablo estaba predicando se estaba despidiendo no si era si era de tesalónica o algo si quieren saber dónde era métanse a leerlo en hechos pero pablo predicó la noche entera porque él se estaba despidiendo de ese de ese grupo de hermanos que no lo volvía a ver porque estaba obedeciendo el espíritu santo y un niño registra la palabra que se cayó del segundo piso y se murió pablo vino lo resucitó y siguió predicando tú sabes lo que es tener esa pasión de tú estás convencido de lo que tú tienes entonces cuando vivamos apasionado en la vida nada absolutamente nada pesa por ejemplo cuando yo conocí a mi esposa apasionado yo de conocer esa hembra me recuerdo que amanecía hablando por teléfono claro que hablar por teléfono descargar los teléfonos hay que está bien apasionado bien enamorado por una cereza uno va creciendo avanzando ya uno no amanece hablando por teléfono ya ya uno tiene otro tipo de pasiones ya uno lo que piensa dónde vamos a pasar las vacaciones qué cosas vamos a lograr juntos pero el vivir apasionado marcaría la diferencia imagínate si hoy y mañana y siempre tú y yo viviéramos apasionado te aseguro que no criticáramos te aseguro que no viéramos los defectos en la persona solamente viéramos la aventura te aseguro que hiciéramos más te aseguro que a donde donde quiera que tú y yo llegáramos la gente se iba a dar cuenta de esa pasión uno de los grandes líderes líderes del negocio que yo hago él dice que enseñamos lo que sabemos pero contagiamos lo que vivimos siempre que tú ves una persona apasionada desarrollando cualquier idea que sea la música o que sea el arte o que sea lo que sea que trabaja cuando tú lo ves que tiene pasión nada le pesa es lo mismo lo ve uno en las iglesias cuando una persona está apasionada tú lo ves que va a todos los servicios y se goza y todo lo que dice la palabra lo recibe lo recibe con amor porque está apasionado a la diferencia que cuando todavía uno no está muy apasionado que uno está muy convencido cuando le dicen algo en la iglesia uno lo que se enoja dicen esto está muy fuerte para mí entonces todo depende del nivel de pasión que tenemos imagínate solamente vuelvo y te repito imagínate que tú hoy hubiera ido apasionado a dedicarte a lo que tú te dedicas y si no te apasiona estás en el camino incorrecto porque si tú le está dedicando tu tiempo energía y esfuerzo a algo que no te apasiona a algo que no te desarrolla como persona a algo que no te reta hacer mejor cada día estás en el camino incorrecto vivir apasionado en encontrar aquello que tú sabes por lo cual tú naciste vivir el propósito de dios en el cual tú sabes que no puede marcar la diferencia en ti y en todo lo demás porque el cambio grande que uno marca en esta vida es el cambio que uno hace en uno mismo tú no puedes cambiar a nadie vuelvo y te repito enseñamos lo que sabemos pero contagiamos lo que vivimos entonces de la manera que tú vives demuestra de lo apasionado que tú estás así que te invito a que te apasione que encuentre eso que te emocione de eso que te levante el ánimo piensa hay muchas cosas que tú logras la vida porque te apasionaste era imposible al principio pero como tú estás apasionado no importó los desafíos no importó el tiempo no importó lo que tiene que pasar tú estaba apasionado y lo logras estaba convencido de que eso era para ti y tu pasión era lo que te daba la actitud correcta de mantenerte en el camino haciendo lo que tiene que hacer así que apasiona te vive la vida apasionado imagínate dar un beso sin pasión a que sabría dar un beso sin pasión yo no sé porque yo todo lo doy compasión sino no lo doy así que si no pregunta la mi negra 10 es el punto de cómo vamos a vivir la vida hoy amanecía apasionado más emocionado que nunca y solamente con reflexionar el día entero en el tema la pasión me llena de energía me llena de buena vibra me llena de entusiasmo me llena deseo de aprender porque si estás apasionado tiene entiende que no te la sabes toda que tiene que aprender te mantiene humilde comprende que las demás personas están en su proceso pero con tu motivación con tu pasión con la manera que tú te expresa la manera que tú hace las cosas inspiras a otros que quizás en el momento no le entienden en otro momento cuando ellos se encuentran con algo que lo apasiona ellos se recuerdan de ti dice guau corazón yo entiendo por qué fulano de tal estaba tan apasionado porque fulano de tal siempre estaba contento estaba feliz y era porque estaba apasionado de hacer algo con su vida que te apasiona yo no sé pero busca eso que te apasiona me gusta ver en las redes sociales cuando yo persona con la que me crié hoy en día han logrado resultados diferentes su vida en diferentes áreas y se nota la pasión por la manera que transmiten y viven las cosas en un amigo que le encanta ir al gimnasio si puede ir dos o tres veces al día va de su pasión a no le pesa esa no es mi pasión yo entiendo que necesito por mi salud pero no me apasiona está metido en un gimnasio me apasiona más de leerme los libros hay otros que la apasionan creen que porque están comprando muchas cosas la tienda su pasión se me pasión tampoco eso de control financiero su falta de inteligencia financiera pero es otro tema por otro día vamos con la pasión aquí yo estoy apasionado que no me pique un moquito o un pájaro raro de estos que andan aquí en estos montes porque me apasiona vivir en la naturaleza entonces te invito que te apasione que si vives apasionado vas a vivir lleno de amor vas a transmitir mucho gozo vas a transmitir mucha paz vas a vivir una vida totalmente diferente y vas a hacer cosas grandes con tu vida porque la pasión te permite mantenerte con la actitud correcta no importa lo que pasa así que bendiciones a todos bye bye